Con la exención del visado Schengen, el 85% de migrantes ecuatorianos que en su momento vivieron en España y retornaron a Ecuador, están pensando en volver a tierras europeas si este proyecto se aprueba. Así lo manifestó Lorena Andrade, presidenta de la Asociación de Migrantes Españoles en Santo Domingo. Nosotros hemos visto el incremento de demanda de visados, de reagrupación familiar, de inscripción. Los hijos de los ecuatorianos con nacionalidad española, aunque hubieran nacido en Ecuador, tienen derecho también de esta nacionalidad y ha habido un incremento importante de registros de matrimonio y de hijos nacidos en Ecuador que precisamente buscan obtener documentación para poder viajar a España. Al menos el 90% de las 5.000 personas que viven en Santo Domingo de los Sáchilas y tienen nacionalidad ecuatoriana española están retornando a España antes de que se efectúe el proceso debido a los casos de inseguridad por la que atraviesa el país. Señaló Edgardo Montenegro, representante legal de AMES. Los españoles, compatriotas o nacionalizados o migrantes que han retornado con ciertos ahorros de un trabajo realizado en España pues han sido visitados por estas mafias delincuenciales en los cuales pues les piden, les extorsionan, les piden dinero a cambio de dicha seguridad o protecciones que ellos andan ofreciendo. Hasta el momento la asociación registra 12 casos de personas extorsionadas cuyos afectados tuvieron que salir del país por seguridad. El Consulado General de España en Ecuador no cierra los ojos ante una realidad y ellos nos optan por ayudas comunitarias como es el tema de que si alguien quiere retornar porque su vida corre peligro, su familia corre peligro pues las puertas de España siempre van a estar abiertas para el migrante que quiera ese deseo. Paralelamente, este 6 de diciembre se conmemoró el Día de la Constitución Española y el Día del Residente Español en Santo Domingo.